bendiciones, bendiciones, gloria al Señor. En esta poderosa noche queremos darle la gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Ya estamos en vivo en este encuentro profético en esta noche. Gloria a Dios. Estamos gozosos, estamos bendecidos. Gloria al Señor por poder ministrar esta palabra en esta noche. Sabemos que lo que Dios va a hacer es poderoso. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Vamos a orar al Señor para poner este tiempo en las manos del Señor y que sea el Espíritu Santo de Dios hablando a nuestras vidas. Gloria al Señor en esta noche. Padre, gracias, Señor. Te adoramos. Te bendecimos en esta noche, Rey de Reyes y Señor de señores. Nos postramos delante de ti, Señor. Nos postramos delante de tu presencia. Vamos a orar al que es tres veces santo. Aleluya. Dios mío, yo vengo atando y reprendiendo toda malicia, toda serpiente antigua. Vengo atando a Leviatán. Vengo atando al Espíritu de Pitón ahora. Vamos, recibe liberación. Recibe liberación en esta noche en el nombre de Jesús. Recibe liberación ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Se rompe la malicia del diablo en esta noche. Se rompe la malicia del diablo en tu vida, en tu casa, en esta noche, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Padre, gracias. Gracias, Espíritu Santo de Dios en esta poderosa noche. Y yo quiero rápidamente iniciar con esta palabra y quiero que busquemos en el libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo 14, en el verso 13 y 14. Vamos a leer primero y luego nos vamos a ir al verso 24 en adelante. Amén. Y dice la palabra del Señor. Amén. Amén. Leemos la palabra del Señor, quise decir. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta noche. Padre, gracias, Señor, por el gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aleluya. Hay que estar gozoso. Usted gócese. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. El tema que vamos a estar tocando en esta poderosa noche. El tema que Jehová me dio. Aleluya. Es Jehová está mirando a tus enemigos. Jehová está mirando a tus enemigos. Ay, Dios mío. Santo es el Señor. Aleluya. Y dice en el verso 13 del capítulo 14 de Éxodo. Dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios. Aleluya. Que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Y dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Aleluya. Y de ahí nos vamos al verso 24. De ahí nos vamos al verso 24. Que dice, aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraron con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Ay Dios mío, óyeme, no quedó de ellos ni uno. Mira, es que lo que Dios está a punto de hacer, gloria al Señor, te va a dejar con la boca abierta. Es que no va a quedar ni uno de ellos. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Es que esos demonios que te atacaban a través de tu esposo no quedará ni uno de ellos. Aleluya. Es que esos diablos que te atacaban en tus finanzas no quedará ni uno de ellos. Oh, mi alma te glorifique en esta noche. Dios mío, Padre Santo. Aleluya. Gracias. Dice no quedaron, no quedó ni uno de ellos. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Wow. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Wow. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Óyeme, lo primero que yo quiero que tú sepas en esta poderosa noche es que Jehová está peleando por ti. Jehová está peleando por ti. Tú necesitas estar tranquila. Tú necesitas estar tranquila. Necesitas estar quieta. Amén. Gloria al nombre de Jesús, porque Jehová está peleando por ti poderosamente. Oh, gloria a Dios. Dice Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Óyeme una cosa. Hay unos demonios que se mueven para tratar de sacarte de ese lugar de descanso. Hoy estamos en Chabat. Por lo tanto, necesitas descansar en tu espíritu. Necesitas descansar. Vivir en ese reposo que Jesucristo vino a entregarte. Amén. Deja que Jehová pelee tu batalla. Amén. Amén. Gloria al Señor. Tranquila. Relájate. Amén. Gloria al Señor. Tranquila y deja que Jehová pelee porque Dios está haciendo algo sobrenatural. Dice el verso 24 que aconteció que a la vigilia de la mañana. O sea, bien temprano en la mañana. Amén. Tempranísimo en la mañana. Amén. Cuando amanecía. Dice ¿qué pasó? Que Jehová miró. Jehová miró a los enemigos de Israel. Por eso es que esta palabra que el Señor me dio se llama Jehová está mirando a tus enemigos porque en la mañana bien temprano al amanecer Jehová miró para el campamento de los egipcios. ¿Y qué hizo el Señor después que miró a los enemigos de Israel? Desde su columna de fuego y de nube. Él los miró y trastornó el campamento de los egipcios. Dios está a punto de trastornar a nuestros enemigos. El Señor acabará total y completamente con esa prueba, con esa dificultad que tú has venido pasando. Créeme, Dios te va a libertar. Óyeme, la situación del pueblo de Israel en esta historia era una situación caótica. ¿Sabes por qué? Porque ellos tenían 400 años habiendo sido esclavos de faraón. Cuando ya por fin se le dieron tantas plagas a faraón porque él no quería soltar. Hay batallas largas. Es como yo, es como lo que yo ministraba en un vídeo de guerra espiritual que estuve haciendo y que está por ahí en las redes. Hay batallas que son largas. La batalla entre Moisés y faraón fue larga también. Fue bastante larga porque faraón hubo que mandarle 10 plagas para que él se diera y aún cuando se dio volvió a irse detrás del pueblo para atacarlo, para retenerlo nuevamente. Ok, el diablo no suelta fácilmente. Por lo tanto, hay que seguirle dando duro. Hay que seguir declarando. Hay que seguir usando el poder de la lengua. Hay que seguir usando. Amén. El poder que Dios te dio. Tienes que seguir declarando. Tienes que seguir haciendo las liberaciones. Tienes que seguir haciendo los audios de liberación. Tienes que seguir constante, 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 constante. Sigue metiéndole presión porque él va a tener que soltar. Él va a tener que soltar. Y llegó el tiempo. Mira, es que el problema aquí es que llegó el tiempo. Aleluya. Y Jehová está mirando a tus enemigos. Ey, Dios mío, gracias. Gracias, Señor. Ey, Dios mío, gracias, papá. Mira, el Espíritu de Dios se está moviendo fuertemente. Gracias, Espíritu Santo. Fuertemente se está moviendo el Espíritu Santo de Dios a nuestro favor. Él está peleando por nosotros. Es que Jehová dijo ya se acabó y ni faraón ni nadie va a poder retenerte donde de donde Dios te dijo a ti que ya tienes que salir. Aleluya. Dios te sacó ya de la prueba. Gloria al nombre de Jesús y el diablo, aunque venga corriendo detrás de ti, persiguiéndote, aunque tú estés sintiendo la opresión. Porque oye una cosa, cuando ellos se encontraron allí frente al mar, se encontraron atrapados como que no te sintieron como que no tenían salida. Tal vez tú te sientes que estás atrapada en la misma situación y como que no tienes salida, pero si tienes salida, tienes salida, tienes salida porque Dios ya te dio la salida. Aleluya. Dios ya te dio la salida y el mar se va a dividir frente a ti. Gloria al Señor. Y esos egipcios que te persiguen, esos diablos que te persiguen, este faraón que te ha querido mantener retenida, atada, se va a tener, oye, él va a tener que irse derrotado porque el diablo está derrotado. Tu casa y tú le servirán a Jehová. Mi casa y yo serviremos al Señor. Aleluya. Está decretado, diablo. Por lo tanto, tienes que salir. Está decretado, mi casa y yo. Serviremos al Señor. Ey, Saravacanda, la máquina. Ey, Dios mío, el que es tres veces santo. Vamos, adórale. Ey, Saravacanda, la máquina. yılana, la máquina. Ay, Saravia, la máquina. Ay, gracias. gracia mi casa y yo serviremos a Jehová Aleluya al que tiene oh gloria al nombre de Jesús Aleluya Espíritu Santo al que es digno de la gloria mi casa y yo serviremos al Señor, vamos declaralo mi casa y yo serviremos al Señor hey Dios mío diablo es que aquí no tienes falta ni suerte es que Jehová dijo que lo va a manifestar y lo va a manifestar y punto tú vas a quedarte ahogado bajo el mar derrotado Aleluya en el nombre poderoso de Cristo Jesús los egipcios que hoy viste nunca más los volverás a ver Jehová está mirando en el campamento de tus enemigos para trastornar las obras del enemigo, para trastornar los planes del infierno, para quebrantar los diseños del enemigo y implantar él va a implantar lo que él dijo él lo va a implantar lo que él dijo él lo va a implantar él dijo que Israel iba a ser libre y eso fue lo que él manifestó por encima de las altimañas de Faraón y por encima de las altimañas del diablo por encima de las altimañas de los demonios por encima de las altimañas de la ramera por encima de las altimañas de la mujer extraña Ey, Dios mío, eshalama khima, aleluya, por encima del espíritu de adulterio, por encima del espíritu inmundo, Dios va a establecer lo que dijo que va a establecer, aleluya, en ti, en tu casa, en tu familia, en tus finanzas, en todas las áreas, en tu vida ministerial, porque Dios está a punto de hacer algo fuerte en tu ministerio, Dios está a punto de llevarte a otro nivel espiritualmente en tu ministerio, en tu vida espiritual, gloria al Señor, porque hay un rompimiento que está sucediendo, aleluya, en tu vida espiritual, hay algo nuevo que se está desatando de parte de Dios en tu vida espiritual, aleluya, y ese algo le molesta al diablo, pero el diablo va a tener que caerse muerto, aleluya, y quedar sepultado bajo el mar, porque lo que Dios dijo que va a hacer contigo, lo va a hacer, lo va a hacer, óyeme, lo va a hacer, es que en este tiempo Jehová está peleando, es que en esta vuelta, es que en esta vuelta, no va a ser como en las otras vueltas que diste antes, aleluya, oh gloria al Señor, es que en esta vez, óyeme, esta vez, ya ellos estaban libres, lo que pasa es que Faraón no quería aceptarlo, pero ya Dios los había sacado, Dios ya los había sacado, el problema era que Faraón no quería aceptarlo, pero Dios le hizo entender a Faraón que él iba a tener que aceptarlo, porque lo que Dios dijo que iba a hacer, se va a manifestar por encima de Faraón, y si Dios tiene que hacer lo que tenga que hacer con Faraón, lo va a hacer, aleluya, ¿por qué? porque Faraón va a tener que quitarse del medio, porque lo tuyo no lo detiene hombre, lo tuyo no lo detiene demonio, lo tuyo no lo detiene nadie, oh gloria al nombre de Jesús de Nazaret, es que la bendición que viene para tu casa es fuerte, y óyeme lo que te estoy diciendo en esta noche, el Señor estuvo hablando en mi vida de un milagro financiero, y hay un milagro financiero que Dios está a punto de desatar en ti, y a favor de ti, a favor de ti que me estás viendo, Dios va a desatar un milagro financiero, yo no sé por dónde va a venir el dinero, pero hay un milagro financiero que se va a manifestar, óyeme una cosa, el Señor cuando me daba esta palabra acerca del milagro financiero, el Señor me hablaba de la historia de cuando Él multiplicó los panes y los peces, había demasiada gente, y no había pan, tal vez tú te encuentras en una situación así, en la que tienes muchas deudas y no tienes dinero para pagarlas, pero óyeme una cosa, en esa historia, había demasiada gente, y no había pan, ni habían peces, pero con un solo pan, con varios panecitos, y varios pececitos, Dios los levantó, quise decir Jesús, Jesús los levantó al cielo, o sea, se los presentó a Dios, aleluya, Él se los presentó a Dios, y qué sucedió, sucedió la multiplicación, en esta noche, preséntale al Señor una ofrenda, y créele a Dios que Dios va a multiplicar esa ofrenda, así como Él multiplicó los panes y los peces, aleluya, en esa historia, ¿qué sucedió?, que cuando no había nada, se multiplicó tanto, pero tanto, pero tanto, que había sobreabundantemente, aleluya, esto, esto te está hablando de sobreabundancia, es que te va a sobrar para poder pagar las deudas, es que te va a sobrar para poder pagar todo, para comer, satisfacerte, gloria al Señor, ahí, no había nada, y no había de dónde sacar, hubo uno de los discípulos que dijo, mira, ni aunque tomáramos el sueldo de un año completo, no podríamos darle de comer a toda esta gente, ¿por qué?, porque era una situación imposible, ¿sabes por qué Dios permite que tú pases por situaciones imposibles?, para que tú aprendas a pararte en fe, en medio de tus imposibles, y que aprendas a conocer al Dios de lo imposible, que se manifiesta en las circunstancias más adversas, en las que el ser humano se pueda encontrar, amén, porque Dios quiere elevar tu fe a otro nivel, para que tú puedas pararte firme frente a situaciones adversas, amén, y enfrentarlas con fe, oh, gloria al nombre de Jesús de Nazaret, vamos, levanta tus panes y tus peces hoy, levanta hoy tus panes y tus peces, y preséntaselos al Señor, porque Dios trae un milagro financiero a favor de tu vida, oh, gloria al Señor, mira, sobraron doce canastas llenas, esto no es cualquier provisión la que Dios va a traer a tu vida, no, 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 no es cualquier provisión, es sobreabundancia, gracias Espíritu Santo, es sobreabundancia, es que te va a sobrar, sobreabundancia, doce canastas llenas sobraron, aleluya, cuando no había absolutamente nada, y no se sabía de dónde se iba a sacar el dinero, créele a Dios, porque esto se trata de fe, las cosas se mueven a través de la fe, no a través de la duda, hey, Dios mío, las cosas se mueven es a través de la fe, la moneda del reino es la fe, oh, gloria al Señor, así que preséntale tus panes y tus peces hoy al Señor, entra a la página, y haz esa ofrenda de tus panes y tus peces, preséntaselos a Dios en esta noche, porque Dios va a ser un milagro de multiplicación, el Señor me hablaba a través de esa palabra, de los panes y los peces, cuando no había nada, luego hubo sobreabundancia, la fe va a manifestar el milagro, gloria al Señor, mira, Jehová está peleando por ti, y Jehová está peleando por ti, no solamente en tu matrimonio, no solamente, aleluya, en tu vida espiritual, Dios está peleando por ti financieramente también, amén, yo quiero que tú entiendas esto, Dios está peleando, porque los egipcios te han hecho la guerra, no solamente en tu casa, te han hecho la guerra en todas las áreas, yo veo por el Espíritu, que te han hecho la guerra en todas las áreas de tu vida, que hay cosas que te han acontecido a ti, que tú dices, Dios mío, pero ven acá, solo a mí me acontece esto, estoy insólito, aleluya, todas a veces has dicho, pero Dios mío, pero a mí es que, yo no entiendo por qué, esto es insólito, cosas que te han acontecido, pero óyeme lo que te voy a decir, lo que pasa es que lo tuyo es demasiado fuerte, lo que pasa es que lo tuyo es grande, y cuando lo tuyo es grande, tú tienes que pasar por dificultades, aleluya, pero llegó el tiempo, llegó el momento preciso, aleluya, para Dios desatar el milagro, no solamente en tu casa, mira, así como tú padeciste, de pruebas y pruebas y pruebas, por todos lados, que por todos lados te golpeaban, te golpeaban por el matrimonio, te golpeaban por la finanza, te golpeaban por los hijos, te golpeaban por todos lados, y eran todos juntos, eran todos juntos, que tú dices, tú dices, pero Dios mío, todos juntos, esto no puede ser posible, así mismo, todos juntos, Dios te va a entregar la bendición, aleluya, así mismo, todos juntos, Dios va a traer el doble, como lo trajo con Job, porque te dije, mira, Dios me dio esta palabra, hace varios días, tu restauración, viene con multiplicación, tu restauración, viene con riquezas, bendito sea el nombre de Jesús, yo no sé quién está creyendo esta palabra, yo no sé quién está creyendo esta palabra, en esta noche, bendito sea el nombre de Jesús, pero mira, tú tienes que recibir esta palabra, yo vengo a darte, lo que Jehová me dio, hey, gracias, Espíritu Santo de Gloria, solo a Él, adoraré, al que es, hey, Dios mío, gracias, Espíritu de Dios, hey, Santo, mi alma te glorifica, mi alma te alaba en esta noche, mi alma te bendice, hey, Dios mío, gracias, Jehová, gracias, Señor, solo a Él, adoraré, Santo, y al que es, vamos, levanta tus manos al cielo, dile, tú eres tres veces santo, papá, tú eres tres veces santo, tú eres tres veces santo, aleluya, Dios mío, gracias, Señor, gracias, santo, la gloria, solo a Él, adoraré, gloria a Dios, oye, yo quiero que en esta noche, tú medites en esa palabra de Éxodo 14, Dios está mirando a tus enemigos para trastornar el campamento de tus enemigos, Dios ha decidido liberarte, y eso es lo que va a suceder, tu liberación, tu restauración viene con riquezas y con multiplicación, entiéndelo, y levanta tus manos al cielo, juntamente con esos panes y esos peces, y preséntaselos al Señor, entra a mi página, www.madelineleven.org, y levanta tus panes, tus pocos panes, y tus poquitos peces, y levántalos al cielo, y entrégaselos al Señor, y Dios se va a encargar de hacer el milagro que Él hizo en esa historia, que cuando no había nada, sobraron doce canastas llenas, porque hubo sobreabundancia, aleluya, aleluya, gracias Señor, te bendigo en el nombre de Jesús, y nos vemos el lunes, en nuestro próximo encuentro profético, Dios te bendiga, medita en esa palabra, medita en Éxodo 14, y medita, en esa historia de los panes y los peces, porque, Dios te está hablando, de la sobreabundancia, Dios no te está hablando de cualquier cosa, Él te está hablando, de que tú, en este momento, estás viendo nada, no había nada, ellos no sabían de dónde iban a sacar, pero hubo sobreabundancia, pero hubo sobreabundancia, aleluya, Jehová, ha de trastornar a tus enemigos, porque el mar, que se abrió para ti, no se abrió para tus enemigos, aleluya, 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 tú pasarás en seco, pero tus enemigos quedarán sepultados, esa es la palabra de Jehová para ti, yo estoy mirando, lo que está pasando, te dice Dios, y yo estoy mirando a tus enemigos, y voy a trastornar, el campamento de tus enemigos, oh, porque yo soy Jehová, que no miento, oh, porque yo soy el gran yo soy, aleluya, que no miento, bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, gracias, gracias, Espíritu de Dios, gracias, Rey de Reyes, y Señor de señores, porque para ti, y solo para ti, sea toda la gloria, por los siglos de los siglos, a ti, y solo para ti, Señor, sea el poder, el honor, la majestad, oh, gracias, Dios, mi alma te alaba en esta noche, Jesús de Nazaret, mi alma te glorifica, mi alma te bendice, mi alma te da la gloria, Señor amado, bendito y alabado sea tu nombre, Dios, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Dios, gracias, 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 trabajo, Gracias. University Phew, Unión, rotamos, la feina, es, Nuestro, y otra vez, Gracias.